Hoy en la Catedral de Santander celebramos el 50 aniversario de la hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes. Realmente el 50 aniversario era en 2020, pero la situación sanitaria que hemos vivido nos ha impedido hasta ahora poderlo realizar. Con la esperanza, como no, de poder celebrarlo en Lourdes, yo creo que en el año 2023 ya podremos acercarnos allí con todos los enfermos y peregrinos, como lo hemos hecho durante 50 años. La hospitalidad diocesana de Santander se funda en 1970 y tiene como fin el mismo de todas las hospitalidades del mundo, llevar peregrinos y fundamentalmente enfermos al santuario de Lourdes. Empezamos con un pequeño grupo de 15 personas y el último año que hemos peregrinado hemos sido 500. Hemos ido avanzando poco a poco e intentando mantener ese mismo espíritu con el cual iniciamos. Y en las últimas peregrinaciones ha habido como 400 peregrinos, más luego los enfermos, más los hospitalarios. Total, que es una realidad que ha crecido y se ha dinamizado mucho. Esperamos que este momento de celebración de los 50 años sea un impulso hacia adelante y que por fin ya superada de algún modo las limitaciones de la pandemia, se pueda hacer la peregrinación como se hacía todos los años y si es posible que crezca un poco. En la hospitalidad, como decía antes, está fundamentalmente creada todas ellas para llevar enfermos a Lourdes. Ese es el mensaje de María Bernadette. Quiero que mis hijos vengan aquí en peregrinación. También, pues a lo largo del año, realizamos actividades, convivencias, encuentros, que hagan posible que no perdamos el contacto con los enfermos, con los peregrinos y entre nosotros como hospitalarios. Durante estos 50 años hemos tenido momentos destacables, porque el ir creciendo también ha sido muy importante. Hemos perdido personas y eso siempre ha quedado en el recuerdo y en la memoria de la hospitalidad. Y hemos tenido encuentros con el Papa. Estuvimos en Oviedo cuando el Papa Juan Pablo II nos visitó, luego estuvimos en Valencia con el Papa Benedicto XVI y también en la Jornada Mundial de la Juventud fuimos la única hospitalidad española que fue al encuentro de jóvenes con enfermos. Hemos peregrinado a Santiago de Compostela, al Rocío. Bueno, hemos hecho muchas cosas extraordinarias, sencillas también y hechas con sencillez. Es un regalo de Dios y un regalo de María el poder ir año tras año, excepto estos días, estos años que estamos un poco en la expectativa. Momentos trascendentes, el mirar el rostro de día a día allí en Lourdes y también aquí, por mi labor que he tenido en Valdecilla, mirar el rostro del enfermo que habla, que se encuentra con María. Los enfermos necesitan sentir muy dentro la sonrisa de María, porque desear contemplar la sonrisa de la Virgen no es dejarse llevar por una imaginación descontrolada. En la sonrisa que nos dirige la más grande de todas las criaturas, se refleja nuestra dignidad de hijos de Dios, la dignidad que nunca abandona a quienes están enfermos. Esa sonrisa, reflejo verdadero de la ternura de Dios, es fuente de esperanza y quebrantable. Quienes estáis cerca de los enfermos, sois la caricia de la Virgen de Lourdes para ellos. Acogéis, animáis, acompañáis a los enfermos. María os confía su sonrisa para que la llevéis a todos. Es la sonrisa de la Madre para los que son sus hijos predilectos. Madre de Dios y Madre nuestra, tú que nos diste a Jesús. Madre de Dios y Madre nuestra, Yo creo que quienes vamos a Lourdes no estamos esperando tanto un milagro físico, que se han dado, gracias a Dios se han dado, no estamos tanto esperando eso como un pequeño milagro interior. Y yo siempre digo, sobre todo a los nuevos, que hay que buscar ese milagro interior. Cuando tú vuelves de Lourdes, ¿qué ha cambiado en ti? Y eso es lo importante, porque eso es lo que luego vamos a llevar a la vida diaria. Cuando una persona ya se plantea peregrinar, es que sale de sí misma hacia los demás. Y ya toda peregrinación implica cambio. El mayor milagro es profundizar en su propia fe, descubrir a través del agua su propio bautismo, y luego reconocer su naturaleza humana de que es ilimitada, que tiene defectos y hay enfermedades. La sanación siempre es interior y a veces es física. Me llamo Begoña Corral, pertenezco al coro Canaá. Parte del coro somos hermanas de una de las componentes de la hospitalidad, concretamente de Mirenchu. Y bueno, nosotras surgimos en la parroquia de los Carmelitas, cuando éramos adolescentes, íbamos a la catequesis y cantábamos la misa de los domingos. ¡Vamos la paz y olvídate de nuestro mal! ¡Si olvidamos el de los demás! Bueno, tenemos previsto un encuentro festivo, el día 27 de agosto, en la Viena Aparecida, con una comida campestre, a la que invitaremos no solo a todos los miembros de nuestra hospitalidad, sino a toda la diócesis y a las hospitalidades cercanas, para que se unan a nosotros. El año que viene es año jubilar levaniego. En los últimos años hemos peregrinado allí con enfermos. Esperamos también volverlo a hacer. Iremos dando pasos. La situación es tan delicada que iremos dando pasos. Pero sobre todo, lo más importante, que el año que viene podamos peregrinar ya a Lourdes. Y no quiero dejar de dar las gracias. Gracias a muchas personas. A los primeros hospitalarios desde el año 70, que algunos todavía, gracias a Dios, están con nosotros. A los obispos que nos han acompañado a lo largo de estos años. A nuestros conciliarios y a todos los sacerdotes, a los enfermos, peregrinos. Y también a esas personas sencillas que cuando hacemos nuestra acuestación, pues echan su donativo. Y que hace posible que cada año más enfermos puedan peregrinar a Lourdes. A todos, muchas gracias. 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 Gracias.